Suben y resten muchachos, dame saber la cuenta No vaya a tener el gusto, un centavo de entrega Porque pa' pedir prestado, me dejará la vergüenza No es para que me despañen, no tengan argumentos Por favor no me mencionen, la historia de sus cuentos No soy tanto platicante, y a mí me abalan los hechos Yo no soy protagonista, en esta historia de mafia Solo soy un personaje, no se vale su palabra Contratos se hacen creo y siempre no va como piensa No se andan alucinando Con los gustos de mi diente Resulta más elegante que la arena con la frente Y el lastima que por ferias se le da corriente la gente Vamos, serán desde el rato, montado de dequilar La bronca de mis amigos, también serán broncas mías Mi palabra de los dientes, entre el fero en la vida Miro mucho de las delanes, sobrevolando el terreno Pagos para la presa, la lucha le anda haciendo Precisamente pues, las escopetas se hicieron ¡Suscríbete!